Muchas empresas occidentales han salido de Rusia en señal de protesta. ¿Y qué? ¿Hay cientos de miles de personas desempleadas en Rusia? Algunas en Rusia bromean diciendo que Putin es en realidad un agente chino. Sí, muchos de los productos habituales ya no podemos comprarlos, y eso no nos gusta. Pero estos son inconvenientes menores. Miren qué auto tan hermoso, solo que se asemeja un poco al chino Jack. Pero no es trenativo más quiche, es mucho mejor. Bueno, quizás no mejore, pero cuesta mucho más. Hola amigos. Saludos desde San Petersburgo y bienvenidos al canal Rusia TV. Desde hace un año Rusia está sometida a sanciones y han impuesto 10 paquetes de sanciones a Rusia. En este video hablaremos sobre el impacto de las sanciones en la política de Putin y en la vida en Rusia. Hoy hablaremos de la situación general y en el próximo video mostraremos uno de los principales supermercados y cómo le han afectado las sanciones. Y por favor apoyen el canal dejando likes, comentarios y enviando donaciones por el enlace en la descripción. Hay muchas sanciones, pero poca lógica. ¿Han logrado los países occidentales alcanzar sus objetivos con la ayuda de las sanciones? Definitivamente no. ¿Han afectado las sanciones a la vida del país? Sí, pero no significativamente. Hace un año hicimos un video sobre las sanciones, en el que se predijo que llevaría a ninguna parte y serían útiles. Después de un año han resultado ser mucho menos efectivos de lo que pensábamos. Por ejemplo, esto es lo que el entrenador español del equipo Spartak de Moscú dijo en una entrevista con la publicación española Revelo. ¿Han cambiado muchas cosas en el día a día con la guerra? Muchas tiendas han cambiado de nombre, pero poco más. Starbucks te llama Star, pero el café es el mismo. Sigo encontrando productos españoles como el aceite. No tenemos un tiempo excesivo de ocio para explorarlo todo, pero no hemos tenido ningún problema en nuestro día a día. Es evidente que las sanciones deberían haber influido en el gobierno del país y persuadirlo para que cambiara su política. ¿Y qué sobre Putin? Nada. Siga haciendo lo que antes. ¿Han logrado las sanciones desestabilizar la situación en el país y inducir a la gente a protestar? No. Putin solo ha endurecido el régimen. Las protestas no amenazan a su gobierno. Ya casi no hay protestas. El ejército interno de Putin diseñado para reprimir las revoluciones está en su lugar. Estas personas no fueron enviadas a la zona de conflicto. Hay cuatro soldados de Putin contra cada manifestante. ¿Podría el gobierno de Putin ser amenazado por personas descontentas en su círculo que han perdido sus propiedades en Europa y los Estados Unidos debido a las sanciones? No. Lo están haciendo bien. Van a Dubái ahora y compran propiedades ahí. Además, en el video del año pasado predijimos que la economía de Rusia se reorientaría hacia China. Y China obtendría beneficios significativos de la situación. Y así ha sucedido. Las empresas occidentales han dejado de suministrar muchos bienes a Rusia. Como resultado, el mercado se liberó y China comenzó a suministrar mucho más. Los países occidentales no compran bienes y recursos energéticos de Rusia. Ahora China los compra a precios muy atractivos. Los chinos están muy contentos. Podemos decir que Rusia se está convirtiendo en una colonia china. El mercado de la automación tiene solo los coches chinos. La electrónica está suministrada por China. Ya hemos mencionado los recursos energéticos. Las reservas de divisas de Rusia están ahora en yuanes. Algunos en Rusia bromean diciendo que Putin es en realidad un agente chino. Entonces, ¿y cómo está la moneda nacional de Rusia? El rublo. Todo está bien. Hoy en día el dólar y el euro cuestan en Rusia lo mismo que antes del conflicto. Ahora el dólar cuesta 75 rublos. El año pasado, en este momento, era 78 rublos. Muchas empresas occidentales han salido de Rusia en señal de protesta. ¿Y qué? ¿Hay cientos de miles de personas desempleadas en Rusia? No. Parece que nada ha cambiado. No hay estadísticas exactas de desempleo en Rusia. Como el subsidio de desempleo en el país es muy pequeño. La gente no se inscribe en la bolsa de empleo del Estado para recibirlo. Podemos decir que las empresas que abandonaron el país han sido reemplazadas con éxito. Ikea cerró, pero las fábricas rusas que producían productos de Ikea continúan operando. Por ejemplo, una conocida cadena occidental de supermercados de construcción acaba de cambiar de propietarios, pero todo lo demás sigue igual. Aquí está otra cadena bien conocida de tiendas de Francia. Aquí siguen vendiendo artículos para el hogar y la construcción. McDonald's se fue, pero se abrió su análogo ruso, sabroso y punto. Tenemos un video separado sobre él. Starbucks se fue, pero apareció una cadena rusa similar de cafés, Star Café. No se puede comprar Coca-Cola y Pepsi en Rusia, pero aparecieron unos 10 análogos rusos que son de buena calidad. Nadie sufre sin cola ni Pepsi. ¿Qué pasa con la ropa? Muchas marcas abandonaron Rusia, pero hay los otros que siguen trabajando. El otro día fui a una tienda de una cadena de zapatillas deportivas y vi que en lugar de las marcas habituales había otras nuevas. El vendedor dijo que su tienda había creado su propia marca y los zapatos se hicieron por pedido en China. No los compré, pero el vendedor me dijo que la calidad era buena, que es la que ofrecen en las mismas fábricas que para otras empresas occidentales famosas. Las tiendas que antes vendían autos de marca de todo el mundo, ahora venden coches de China, así como autos que fueron importados a Rusia extraoficialmente. Hoy en día en Rusia los coches son muy caros, pero se pueden comprar. Es muy fácil comprar coches rusos. Personalmente no me gustan, pero algunas personas los compran. Y hay muchas de ellas. Ahora los coches rusos ocupan el 46% del mercado. Los cinco coches más vendidos también incluyen Chery, Havail, Gilly y Kia. Por otra parte, el gobierno de Moscú resucitó una marca de automóviles rusos muerta desde hace mucho tiempo, Moskvich. Esta coche ahora se produce en una fábrica que salía ser de Renault. Miren que auto tan hermoso. Solo que se asemeja un poco al chino Jack. Pero no es Renault, Moskvich. Es mucho mejor. Bueno, quizás no mejore, pero cuesta mucho más. Esa es la situación en este momento. Las sanciones pueden eventualmente causar más daño a Rusia. Pero ahora su impacto en la vida cotidiana es mínimo. Sí, muchos de los productos habituales ya no podemos comprarlos. Y eso no nos gusta. Pero estos son inconvenientes menores. Sin embargo, esperamos que algún día se restablezcan los vínculos económicos y que los bienes que nos faltan regresen. Y en cuanto a Putin, está bien. Tiene suficiente dinero. Pero parece que podrá continuar el conflicto durante mucho tiempo. Amigos, continuaremos a hacer vídeos sobre acontecimientos actuales en Rusia. Suscríbanse al canal para que no se pierdan. Y por favor, apoyen nuestro canal con sus likes, comentarios y donaciones por el enlace en la descripción. Adiós, amigos. La vida es un viaje. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. ¡Gracias!